Bueno, hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ana Isabel Torres, soy compañera de Juan y de IOSU y soy la responsable del grupo especializado en arquitecturas de alto rendimiento dentro de Tecnalia. Y hoy vengo a hablaros de un tema que ahora está muy de moda, que es el gobierno de los datos en plataformas de analítica de datos, bajo el paradigma Big Data, ¿vale? Entonces la charla la vamos a estructurar primero presentando un poco lo que es el ciclo de vida de estos datos luego dos conceptos fundamentales como son el tipo de datos que manejamos y los paradigmas tanto de procesamiento como almacenamiento como los que los tratamos presentaremos una serie de riesgos asociados que van asociados a las características de estos grandes volúmenes de datos luego pasaremos a definir o contextualizar, sentar las bases de lo que es el gobierno en grandes volúmenes de datos las áreas que esto implica, las implicaciones en un contexto como es el de la industria 4.0 que tiene ciertas características especiales para terminar hablando un poco más en un plano más de tecnología de las diferentes opciones con las que podemos materializar todo esto y un caso de uso bastante general que solemos utilizar en Tecnalia o que se da mucho en la industria 4.0 y que normalmente es muy factible de necesitar de una estrategia de gobierno de datos adecuado. En la industria, las empresas hoy en día creo que empiezan a ser conscientes de que realmente el dato es poder, el dato aporta valor pero también creo que, y se ha visto un poco comprobado que todavía la industria está muy lejos de definir una estrategia de cómo abordar el proceso de esos grandes volúmenes de datos ¿Qué pasa? Que a la hora de definir esa estrategia la empresa va a ser capaz de definir la cadena de valor de sus datos y va a ser capaz de determinar desde la primera fase que es la recolección del dato hasta la explotación mediante una visualización. Esta cadena de valor, que es el ciclo de vida, presenta problemas. Estos problemas vienen un poco achacados a esas 5 V que normalmente se hablan en los grandes volúmenes de datos, que son volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor. Con esto queremos decir que en el momento en que estás definiendo esa estrategia estos problemas aparecen y necesitas a la vez definir un buen gobierno de estos datos. Porque principalmente, si no, vas a tener grandes problemas en extraer información de valor de volúmenes de datos tan masivos, cambiantes y complicados. Y nos vamos a centrar sobre todo en ese gobierno de datos en mejorar la calidad de estos, incentivar su uso dentro de lo que es la organización, proteger aquellos datos que sean más sensibles y gestionar que durante esa cadena de valor realmente estraigamos una información relevante. ¿Vale? Para asentar las bases de ese gobierno de datos hay dos conceptos o dos puntos vitales, que son los datos en sí mismo y los procesos o almacenamiento que llevas a cabo sobre ellos. ¿De acuerdo? Entonces, hablando de los datos, tienes que fijarte en dos conceptos, que son las fuentes de información de las que se parte para recolectar esos datos y los tipos de datos en sí mismo que manejamos. Con fuentes de información el abanico es bastante amplio. Tenemos fuentes de información de Internet, de IoT, de ya sectores o dominios más especializados o incluso datos de investigación, ¿vale? Datos experimentales. En el caso de la industria 4.0, tenemos fuentes de datos ejecutivas, como pueden ser, por ejemplo, los sensores en planta. Tenemos fuentes de datos más tradicionales, como pueden ser una base de datos de recursos humanos de toda la vida. Y tenemos incluso las fuentes de datos que ahora están muy de moda, que son las redes sociales, ¿no? Para un posicionamiento de la empresa. Pero todas estas fuentes de datos al final bajan a una taxonomía, que son los tipos de datos. Esto ya es algo fijo. Cuando hablamos de Big Data, se hablan de tres tipos de datos, que son los datos estructurados, que los podéis asemejar a los datos de toda la vida, es que lo son, son los datos de modelo entidad-relación. Luego tenemos los datos no estructurados, que son los que más valor están aportando a todo esto de grandes volúmenes de datos. ¿Por qué? Porque hasta ahora no se consideraban. Son imágenes, vídeos y demás. Y luego nos encontramos con la última pata, que son los datos semiestructurados, que para mí son los que más representación tienen en el contexto de la industria 4.0. Porque son datos, por ejemplo, de un sensor. Conllevan cierta información asociada, pero a la vez no tienen la información modelada, digámoslo así. ¿Vale? Y de aquí nos pasamos a... Vale, tenemos los datos, tenemos las fuentes de información y los tipos de datos. Pero necesitamos saber cómo los vamos a procesar. ¿Qué caso de uso o problemática quiere resolver nuestra organización a aplicar a esos datos y que nos dé información o conclusiones, valor? ¿De acuerdo? Entonces, nos encontramos en que hay diferentes enfoques, diferentes casos de usos que tienen que ser resueltos con diferentes arquitecturas e implementaciones tecnológicas. Claro, todo esto requiere de un gobierno del dato, porque tú tienes que saber realmente cómo el dato fluye por tu organización y tienes que tener controlada toda esta implementación tecnológica. Entonces, partimos que tienes tres enfoques, que es el enfoque de almacén de datos. En plan, la organización se mete en una diógenes del dato y solo quiere almacenar datos para ver luego cómo los usa. Pero quiere tenerlos relativamente modelados, relativamente controlados. ¿De acuerdo? Luego ya pasamos a un enfoque operacional. Me diréis, va, pero ese es el de toda la vida, ese no tiene big data. Sí, claro. Porque ese enfoque operacional se ve afectado por los grandes volúmenes de datos. Porque lo que antes podías hacer, igual ahora no te da en escalabilidad de rendimiento o en escalabilidad de volumen. ¿De acuerdo? Y tienes que reimplementarlo o darle una pensada, digámoslo así. ¿Vale? Y luego tienes el enfoque que realmente es el que más atractivo está resultando en toda esta era de los grandes volúmenes de datos, que es el analítico. Que es a partir de los datos que teníamos y de los nuevos que estamos captando vamos a sacar conclusiones, vamos a sacar incluso nuevos servicios, aprovechar para nuevas oportunidades. En el caso de la empresa normalmente es para llevar una mejor toma de decisión y una mejor control. ¿De acuerdo? En el caso de la industria, perdón. Estos enfoques se materializan en arquitecturas de procesamientos, en arquitecturas IT que John Kepa y Aitor antes ya nos han hablado un poco de ellas. Y realmente estas arquitecturas tienen dos grandes grupos, que son las arquitecturas de procesamiento, que serían las tres primeras, y las arquitecturas de almacenamiento. Las tres primeras son la arquitectura Batch, Kepa y Landash, se diferencian un poco en cómo de importante es el tiempo real. ¿De acuerdo? Y luego tenemos las arquitecturas de almacenamiento, en el que la diferencia principal es si almacenas con un modelo ya dado o dejas que el dato se almacene simplemente como ha sido recibido, que sería el enfoque del Data Lake. Y a la hora de implementar esto necesitas seleccionar las tecnologías con las que lo vas a hacer. Yo aquí he puesto simplemente, hay muchísimas, todos habréis visto ese maravilloso mapa de tecnologías que hay en Big Data que es brutal y te sueles perder en él, pero aquí nos estamos centrando en los tres grandes grupos que yo identifico, que son las bases de datos no SQL para persistencia, los modelos de programación distribuida tanto en Batch como en Streaming para procesamiento y ya por último lo que se llama el ecosistema Hadoop o como yo muy mundanamente le llamo el cajón de pino. ¿Vale? Toda aquella utilidad que se despliegue en el paraguas de Big Data se mete un poco en ese nombre de ecosistema Hadoop. Y ahora aquí presentamos, vale, ya tenemos los tipos de datos, tenemos el procesamiento que se lleva a cabo, bueno, pues es lo de toda la vida, ¿no? No, no es lo de toda la vida, porque tenemos una serie de riesgos que aquí aparecen y que nos complican precisamente esa vida. Entonces, hay que tener muy claro que la V más importante del Big Data, desde mi punto de vista, es el valor. Entonces, las empresas tienen que saber qué quieren conseguir y tienen que entender cómo van a tratar y gobernar sus datos para conseguir ese valor. ¿Qué pasa? Que les van apareciendo obstáculos en ese camino, ¿no? O sea, estamos hablando que tenemos demasiadas fuentes y tipos de datos, tenemos por cada una de esas fuentes un volumen tremendo de datos, tenemos casos de uso muy dispares, con lo cual la pila de tecnologías y arquitectura se dispara y además, como antes ha comentado Juan, el tiempo de vida de los datos es muy importante porque puede que proceses los datos y ya no te sirvan para nada. Y nos encontramos con el problema que más afecta a esta metodología del gobierno del dato o cómo incluir el gobierno del dato en la estrategia Big Data, que es que no hay un estándar, no hay un marco unificado, no hay una arquitectura de datos unificada o una pila de tecnologías que te asegure que tus datos van a estar bien gobernados. Entonces, es muy difícil conseguir saber cómo lo tienes que implementar, el gobierno del dato, en una plataforma Big Data. Aquí nos vamos un poco la vista atrás. Gobernabilidad y esa palabra siempre ha existido. Ha existido en el concepto de bases de datos relacionales y siempre ha existido en el sentido de tener los datos organizados y autorizados, seguros. Nos encontramos con que en el momento de bajarla a una plataforma Big Data, esto, por los riesgos que presentaba en la transparencia anterior, se complica exponencialmente, además, por dos cosas. Por el volumen que es más complejo y porque, como os estoy diciendo todo el rato, queremos conseguir valor. Tenemos, aplicamos un proceso. Tú antes, cuando tenías una base de datos relacional, vale, tenías PLSUQL o triggers o tal, los datos eran los datos, no metías proceso a esa ecuación. En las plataformas Big Data sí tenemos la transformación del dato, que también hay que gobernarla, lo cual es una complicación añadida. Entonces, ¿cómo establecemos el gobierno del dato en una plataforma Big Data? Pues como ese conjunto de definiciones, reglas y procesos que permiten que los datos estén regulados y bien tratados. ¿Vale? Aquí bajamos un nivel más y ya, pues a la hora de definir ese marco de gobierno del dato dentro de las plataformas Big Data, lo que sí que vamos a hacer es fijar una serie de áreas y objetivos que sean necesarios. Entonces, como objetivos principales, tenemos que tener claro que son esos cinco puntos que presentamos ahí. Todo dato que entre en una plataforma Big Data tiene que estar perfectamente controlado su acceso y su autorización. Tiene que tener una seguridad perimetral, para que nos entendamos todos, que el dato no pueda salir así como así. ¿Vale? Que los datos dentro de la plataforma estén encriptados y tokenizados correctamente. Una constante auditoría, porque como estamos diciendo, estamos continuamente llevando transformación sobre los datos, con lo cual tenemos que ser capaces de saber lo que en un momento dado se ha aplicado a esos datos. Y luego, el saber o tener muy claro cuál es el conjunto de nuestra arquitectura. ¿Vale? Cuál es la arquitectura que estamos aplicando. Para cumplir esos objetivos, tenemos una serie de principios rectores. Estos principios rectores son los de toda la vida, en cualquier arquitectura de datos. No cambian, porque una arquitectura Big Data tampoco es reinventar la rueda, es hacerla un poquito más compleja. ¿De acuerdo? Entonces, es integridad, transparencia, auditabilidad, responsabilidad, gestión, control y balance, estandarización y gestión del cambio. Del mismo modo, la metodología es lo de siempre. Definir unas metas, o sea, establecer unas metas, definir unas métricas, tomar decisiones, auditarlas y ver los resultados. El problema es que hay que adaptarlo al proceso que estemos llevando en nuestra plataforma Big Data. Y hay que definirlo, porque muchas veces esto echamos a andar y nos olvidamos de ello. ¿De acuerdo? Y, por último, los agentes. Creo que esto ya lo ha comentado John Kepa, pero estos son los tres pilares sobre los que tenemos que actuar para llevar a cabo ese gobierno del dato. O sea, tenemos que mentalizar a las personas, tenemos que aplicar ciertos tratamientos a las tecnologías para que sean capaces de retribuirnos esas métricas y, por último, tenemos que adaptar nuestros procesos para que se hagan bajo un gobierno del dato. ¿De acuerdo? Y me diréis, jolín, pero sin una guía esto se complica bastante, ¿no? Tenemos guías. Tenemos guías tradicionales, ¿vale? El gobierno del dato, como os he empezado en hace dos transparencias, no es algo nuevo. Es algo que ha existido toda la vida. Y tenemos las guías de toda la vida. Guías de toda la vida que se han ido adaptando poquito a poco. Estos son frameworks funcionales para gobernabilidad. Tenemos el de Mevok, Togaz, COVID y DGI. Yo os diría que los más adaptados o los que más fácilmente se adaptan a tecnologías y arquitecturas Big Data son los dos primeros. El primero de ellos porque incluso en su última edición incluye un capítulo dedicado a analítica del dato. Y el segundo de ellos porque es incluso un paso más arriba de una arquitectura Big Data. Es una arquitectura a nivel de TI para toda la organización. Lo que pasa con estos frameworks funcionales es que vienen más del dominio de TI. Entonces, a la industria les pillan un poco más alejados. Entonces, lo que hay que hacer es aprovechar lo que ya hay en otros dominios y adaptarlo a lo que realmente es el mundo o el contexto industrial. Y ahora nos vamos a las implicaciones concretas que tiene el gobierno del dato en la industria. Hay dos. La primera de ellas, que es la soberanía del dato. En la industria, al final, estamos buscando monetizar los datos continuamente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esas preguntas. ¿Quién posee qué datos? ¿Quién puede acceder a qué datos? ¿Y quién no? ¿Y cómo podemos usar y compartir los datos de manera rentable? Entonces, ahí veis claramente en esas preguntas los dos conceptos que os digo que son más especiales en la industria. Que son soberanía y rentabilidad del dato. ¿Vale? Estos dos conceptos se juntan a los típicos que hay en un gobierno del dato, como son seguridad, trazabilidad, o sea, los que hemos presentado antes como objetivos. Pero, os lo vuelvo a repetir, en industria entran bastante fuerte la soberanía y la rentabilidad. Y aquí entra un modelo que hemos nombrado varias veces en las charlas anteriores, que es el Industrial Data Space. El Industrial Data Space es una iniciativa europea que lo que se propone es, vale, la industria está empezando a coger muchos datos. ¿Cómo los compartimos? ¿Cómo sacamos rentabilidad de ellos sin que cada agente que está empezando a compartir esos datos pierda la soberanía de sus datos? Entonces, eso es lo que intenta hacer el Industrial Data Space. Yo lo definiría como un modelo de intercambio seguro de datos bajo políticas de uso de cada uno de los agentes que se incluyen en el espacio. ¿De acuerdo? Para mí, en la gobernanza hay dos niveles. Uno es la gobernanza a nivel externo, que es intercambio de datos con otros agentes, y la gobernanza a nivel interno. Yo sé cómo fluyen los datos por mi organización. Entonces, en la Industrial Data Space, yo lo asocio más a ese gobierno a nivel externo de intercambio de datos. Y ahora os paso un poco a hablar de las tecnologías que podríais utilizar en una plataforma Big Data para llevar a cabo ese control interno, ese gobierno interno de los datos. En la parte derecha tenemos tecnologías que se han nombrado anteriormente y que lo que implementan son el procesamiento y almacenamiento de los datos. Y en la parte izquierda tenemos las tecnologías que actualmente existen en las plataformas Big Data para securizar y gobernar esos datos. Es como hay pila de tecnologías Big Data, hoy en día también existe pila de seguridad Big Data. Es la que vemos en la izquierda. ¿Vale? Entonces, hay tres conceptos claves que son el acceso, la gobernanza o auditoría y la ciberseguridad o seguridad perimetral. Para el acceso tenemos dos funciones que son autenticación y autorización. No os estoy contando nada nuevo, de toda la vida de Dios. Y ahí tenemos tecnologías como Kerberos, Apache Ranger, que se me ha olvidado la R, Apache Canos o Apache Argus. En el caso de gobernanza había dos tecnologías. Yo os digo había porque Eagle ha pasado a mejor vida. Entonces, nos centramos en Apache Atlas. Y en el caso de ciberseguridad hay una solución tecnológica que es Apache Metron, que es un SIEN en sí mismo, pero un SIEN encargado de monitorizar únicamente otras plataformas Big Data. Digamos que es una plataforma Big Data que controla a otras plataformas Big Data. Esta arquitectura que os presento aquí es el caso de uso típico que nosotros, cuando alguien nos viene con algún proyecto de gobierno del dato, este es el caso de uso más típico en la industria 4.0. Lo que vemos es uno de los casos de uso de monitorización que nos ha presentado nuestro compañero Juan. Es una arquitectura capa, los datos llegan, se procesan y en este caso es una arquitectura capa con persistencia, pero bueno, bastante sencilla. Y hay distintas selecciones tecnológicas para implementar cada una de las etapas del ciclo de vida. Producción, colección, ingestión, procesamiento, almacenamiento y presentación. Pues transversal a este ciclo de vida, lo que supone un gobierno del dato es que tú despliegues otro flujo que se encargue de hacer las tareas de gobierno sobre ese procesamiento. Ese otro flujo va a tener una patita de autenticación que va a ser Kerberos, otra de autorización y otra de auditoría y protección de datos. Las conclusiones, en entornos Big Data existe una pila de tecnologías, pero no hay una fórmula y tampoco hay un estándar en las que nos podemos basar, vamos a tener que echar un poco de imaginación. Muchas gracias y ya siento haberme pasado un poco el tiempo. Gracias. 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 Gracias.